El viento siempre sopla a tu favor cuando decides poner a Dios primero. Aquí inicia Querigma de Amor, un espacio para conocer la misericordia del Señor. Presenta el Padre Teófilo Rodríguez. Bienvenidos. Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos a una emisión más, su programa Querigma de Amor, la nueva unción. Aquí por EWTN y a todos los hermanos de Hispanoamérica, un saludo cordial de bendición. Vamos a hablar hoy sobre el tema del trabajo que nos debe ocupar a todos. El trabajo para conquistar la vida eterna. Trabajar por la eternidad. Porque hay mucha gente que se afana por el trabajo cotidiano, pero temporal. Es decir, trabajamos para tener dinero, trabajamos para tener un bienestar material, trabajamos para un sinnúmero de cosas para alimentar a nuestros hijos. Eso está bien, pero no lo es todo. Hay algo más, que es la verdadera necesidad de trabajar por la eternidad. Pero poca gente se detiene a esto, porque quizás no se han planteado el hecho de que en la vida, lo que verdaderamente es la razón por la que estamos aquí, es un entrenarnos para la vida eterna. Jesús, que es nuestra referencia, hablaba de que su trabajo era hacer la voluntad del Padre. Qué hermoso que nosotros también pudiéramos decir esto. Mi trabajo es hacer la voluntad de Dios, la voluntad del Padre. Que lo conozcan a Él, porque sin hacer la voluntad del Padre, nuestra vida pierde todo su sentido. Razón por la cual, hoy vamos a trabajar en esta reflexión sobre la determinación que debes tener tú, que me estás escuchando, me estás viendo, de que hay un trabajo que está por realizar. Fíjense que Dios nos advierte que cuando lleguemos a su presencia, no lo hagamos con la mano vacía. Qué bueno será poder llegar a Él con un ramillete de buenas obras, de sacrificios, de acción, de pasar haciendo el bien. Como se dice Jesús en los Hechos de los Apóstoles, ¿cómo pasó Jesús su vida? Pasó haciendo el bien. Te imaginas que en tu epitafio se pueda decir de ti, esta persona, fulano, pasó haciendo el bien. Eso es lo que nos lleva a conquistar la vida eterna, el trabajo por los demás. Porque una vida sin sacrificio, una vida que no se da al servicio, es una vida sin sentido. Los santos de la iglesia, todos inspirados en nuestro Señor, entendieron esto perfectamente. Entendieron que el mejor trabajo es invertir en la obra de Dios. Y nadie puede decir, es que yo estoy casada, no puedo tener quizás la obligación de un alma consagrada. Cuidado, cuidado con esta falacia. Porque en la iglesia hay santos de todos los colores, de todas las formas y distingo, de cultura, diferencias, pero que tomaron la determinación. La iglesia tiene una playa de hombres y mujeres, casados, viudos, solteros, que se esforzaron por trabajar. Por ejemplo, la familia de Santa Teresita del niño Jesús, sus padres son santos. Papá y mamá. Qué bonito el trabajo que hicieron estos padres, que hoy la iglesia lo reconoce. Y de esa familia, de parejas santas, surgen hijos santos. Santa Teresita no llegó a hacer lo que es si no hubiera vivido y haber experimentado en su familia lo que le dieron como educación. Si más hogares se ocuparan los padres de vivir virtuosamente, esos hijos van a copiar lo que beben de sus papás. Pero esto no se trabaja. El mayor trabajo es trabajar por la vida de santidad. Lo que Dios espera de nosotros. Hay otros ejemplos que para mí son verdaderamente conmovedores. Por ejemplo, en México hay una sierva de Dios que está en proceso, a quien yo le tengo un cariño muy especial, porque ella dedicó como madre, como esposa y como viuda por la santidad de los sacerdotes. Estoy hablando de Concepción de Armida, mejor conocida como Conchita. Una laica, una mujer que tenía su familia, pero que dedicó toda su vida por los sacerdotes. Una mujer que se levantaba a las 3 de la mañana a hacer penitencia por los sacerdotes. Por ello me consagro y que al mismo tiempo pudo, inspirada por el Espíritu de Dios, dedicar a fundar 5 diversos institutos que hoy dan gloria a Dios. Entonces, si los laicos tomaran más conciencia de lo que el Espíritu de Dios quiera hacer, Dios no hace exclusión de nadie. Todos podemos participar de esta gracia santificante. Y trabajó arduamente hasta el último momento de su vida por esa santificación, no solo de ella, sino santificar también a los miembros de la iglesia, especialmente pensando y entregándose por los sacerdotes. Estoy convencido, como también lo dice el padre Cantalamesa, que ha sido predicador de la casa pontificia, está convencido, lo creo, que cuando hagan santa a Concepción Armida, estoy convencido que también será declarada en su momento doctora de la iglesia por la sabiduría que el Señor le concedió. Trabajó por esto. Tenemos también el caso de Santa Rita de Casia, una santa que yo invito a que ustedes conozcan, para aquellas mujeres que tienen maridos infieles o que están en una situación de maltrato y de sus hijos descarriados, como Santa Rita tuvo todos los estados de gracia, de santidad, casada, esposa, madre, viuda y religiosa. Así terminó sus días, porque para Dios nada es imposible. Dios quiere, miren, el mayor regalo que Dios le da a la salva es la santidad. Y yo no dejaré de trabajar y de hablar de estas cosas, porque creo que nosotros también los sacerdotes tenemos la obligación, no solo de aspirar a la santidad, sino también de dedicarnos ardientemente a promover la santidad en el pueblo de Dios, porque sin santidad nadie verá a Dios. Yo le pregunto a usted en este momento, ¿qué es lo que usted desea de la vida? Si le pregunto, ¿le gustaría ver a Dios? Creo que la respuesta sería obvia, si yo quiero verlo. Pues hay una condición, sea santo. Escríbanos, hermanos, háganos sus comentarios, y quisiera saber cuántos de los que están viendo este programa han tomado ya la determinación de la santidad, sin la cual nadie podrá contemplarlo. Eso se trabaja en el día a día. De esto vamos a seguir hablando, porque es bueno que usted tenga conocimiento de la acción del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ha sido dado para nuestra santificación. Todo lo que toca el Espíritu Santo lo santifica y te quiere tocar a ti para santificarte. Así que después de este programa, no cambies la televisión para que puedas recibir el mensaje de la salvación de la santidad. Ya volvemos con ustedes, hermanos. El amor de Dios es como el océano. Podemos ver su principio, pero no su final. Ya regresa Querigma de Amor. Amor de Dios Ya estamos de regreso en Querigma de Amor De vuelta con ustedes, hermanos, su programa Querigma de Amor, la nueva unción. Agradeciendo también a todos los que están en sintonía en este momento. Agradeciendo los textos que nos están haciendo llegar a través de las diversas redes sociales. Agradeciendo el apoyo que nos dan sus oraciones. Seguimos orando por ustedes también. También pueden escribirnos, pidiéndonos por quien quiere que oremos. Porque aparte del trabajo que estamos haciendo aquí, todas sus intenciones, nosotros las ponemos en la Eucaristía porque oramos por usted. Oramos por necesidad. Y sobre todo, oramos por su santificación. Porque espero, al menos yo lo tengo decidido, pero quiero que usted lo decida, que nos podamos ver un día en el cielo. Y que valió la pena la comunicación espiritual que mantenemos en el mismo espíritu, el espíritu de Cristo nuestro Señor. Bien, siguiendo el tema, yo quisiera ahora que ustedes vieran cómo Jesús trabaja. Y trabajó por nosotros. Porque Él lo dice, mi Padre sigue trabajando y yo con Él. Jesús no ha dejado de trabajar desde el cielo por nosotros. Y es la cabeza de la Iglesia. Y como cabeza, Él que es santo quiere que todo su cuerpo, la Iglesia, también goce de esa santidad. Y todos los que somos miembros de la Iglesia, por el bautismo, estamos llamados a esta santificación. Capítulo 17 del Evangelio de Juan es la famosa oración sacerdotal. Fíjense, podemos decir que cuando Jesús, en el marco de la cena pascual, según Juan, desarrolla lo que hay en su corazón convertido en oración. O pongámoslo de esta forma. Jesús desahoga su corazón ante el Padre y a sus discípulos. Por eso se le conoce como la oración sacerdotal. Cristo es el oferente. Ofrenda al Padre. Y dice, empezando, capítulo 17, versículo del 1. Vamos a leer hasta el versículo 5. Esto dijo Jesús, levantando sus ojos al cielo. Ya automáticamente nos encontramos con una escena de oración. Añadió, Padre, llegó la hora, glorifica a tu Hijo para que el Hijo te glorifique. ¿En qué consiste esto de la glorificación? Darlo a conocer. El mayor deseo de Jesús es que su Padre sea conocido. Y no solo conocido, que sea amado. Y no solamente amado, sino que sea servido. De forma que la razón por la que estamos aquí es glorificar al Padre. Y en cada trabajo que hacemos, consciente de que yo lo estoy glorificando es porque quiero no solo darlo a conocer, sino servirle, que la gente vea en ti y en mí que estamos trabajando por la obra del Padre. Por eso Jesús glorifica al Padre. Mira, Padre, te glorifico. Y ahora, como ha llegado a la obra cumbre de Jesús, le pide, Padre, gloríficame tú a mí. Por la obra que hago por ti. Porque el afán de Jesús, el anhelo más íntimo del corazón de Jesús, es que el Padre sea conocido. Él mismo lo dirá si ustedes conocieran al Padre. Si uno habla de la belleza de Jesús, cuando se nos habla de esa ternura, Santa Faustina, cuando el Señor le pide que pintara un cuadro según como ella lo veía, ella después de buscar entre varios artistas consiguen uno que hace lo que ella le va dictando de cómo era esa imagen que vio de Jesús. Al verla, ella se sintió frustrada y queda así como desilusionada porque dice, no, él es mucho más bello de lo que yo estoy viendo en esta pintura. Jesús tiene que consolarla y le dice, mira, no es tanto en la belleza de los colores, la pintura, sino lo que representa. Es que ¿quién puede pintar a Dios como es? ¡Nadie! Dios es mucho más de lo que mi mente puede imaginar o soñar. Dios es mucho más bello de lo que yo puedo soñar. Por eso Pablo dice cuando habla del cielo, ni el ojo vio, ni el oído, ni ha venido a la mente del hombre lo que Dios tiene preparado para las almas que lo aman. Hermano, y eso entusiasma el corazón. ¿Cómo no voy a dedicar mi vida a trabajar por ese Dios que ha sido tan bueno? Y sigue orando Jesús y le dice, Padre, para que el Hijo te glorifique según el poder que le diste sobre toda carne, para que a todos los que tú le distes o le das de Él tengan la vida eterna. en conclusión, ¿cuál es el propósito de Dios? Que tengamos la vida eterna. ¿Qué hago yo en este mundo? Prepararme para la vida eterna. ¿Cuál es la disposición del alma? Buscar la vida eterna, trabajar por la vida eterna. Y el Señor sigue orando. Y recuerden que todo esto es una oración de Jesús. El deseo de su corazón. Si amamos a Jesús, debemos amar los sentimientos de su corazón. y Él sigue orando. Esta es la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti. ¡Aleluya! Que conozcamos a... Esa es la vida eterna. Que te conozcan, papá. Papá, que la gente te conozca. Esa es la vida eterna. Miren, yo no puedo reprimir la emoción que siento cuando hablo de estas cosas. Yo no sé tú, pero es que la palabra es fuego. Y esa palabra conmueve, esa palabra impulsa a decir gracias a Dios. Porque lo más hermoso que me puede pasar a mí es que te conozcan. Que tengas la vida eterna. Sigue orando Jesús. Que te conozcan a ti como único Dios verdadero y a tu enviado Jesucristo. Claro, conocer al Padre, conocer al Hijo. Y nadie va al Padre sino a través del Hijo. Por eso era necesario que el Hijo viniera a decirnos por aquí. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Él es el puente directo al Padre. No hay más. Podrán haber otros personajes de la historia, el que quiera, pero ninguno tiene la autoridad, el poder y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Señor de señores, Dios de Dios, luz de luz. Y ese Cristo nos ha revelado cómo es su papá porque lo conoce. Es decir, en otras palabras, Cristo es la representación humana de lo que es el Padre. Y esto conmueve el corazón, querido hermano. No se puede ser indiferente. Razón tienen los discípulos de Maús cuando venían decepcionados, bajaban de Jerusalén y Jesús se le presenta y dice el texto no ardían nuestros corazones cuando nos explicaba la Escritura. Es que la Escritura es fuego porque la Escritura es una persona. He venido a traer fuego a la tierra y cuánto deseo que esté ardiendo ya ese fuego del Espíritu a la escucha de la palabra. Esa palabra que tiene poder de transformar y poder de liberar el corazón de todo apego desordenado, de todo lo que no es Dios. Dios quiere que tú lo conozcas y lo conozcas por su palabra y la palabra es Jesucristo y nadie puede tener acceso al Padre si no se deja tocar por esta palabra. De esto vamos a seguir hablando porque el fuego está cayendo y te quiere transformar a ti, hermano. Ya volvemos después de este paréntesis. No hay milagro más hermoso que el amor de Dios. Una pausa y regresamos con el Padre Teófilo en Querigma de Amor. Querigma de Amor. Ya está de regreso el Padre Teófilo Rodríguez en Querigma de Amor. Retomando, hermanos, la palabra de Dios pero antes agradeciendo también la sintonía. Nos están dispensando tanta sintonía que esto nos alegra mucho. Que Dios les bendiga a todos los que están escribiendo en las redes sociales sus comentarios, sus testimonios y también sus deseos para que podamos orar, como hemos dicho, por sus intenciones. Volviendo al texto de la oración sacerdotal de Jesús que trabaja por el Padre y ahora lo dirá de una manera mucho más específica que es lo que Dios quiere de nosotros. No podemos pasar nuestra vida sin tener un sentido trascendente, sin tener conciencia clara de que yo estoy aquí en esta tierra cumpliendo una misión y es trabajar por la eternidad. Dejemos que sea el mismo Jesús que lo exprese. En la oración que dirige el Padre dice, yo te he glorificado sobre la tierra acabo la obra que me encomendaste realizar. Te he glorificado Padre. Y Jesús está diciendo estoy finalizando el trabajo o la obra que me encomendaste. ¿Qué significa? Que el Padre dispuso que el Verbo se encarnara y tuviera una misión específica a redimir a los hombres pero en esa misma redención dejarnos una tarea. Miren, Jesús no quiso concluir la obra sin contar con un cuerpo. Ese cuerpo es la iglesia. La misión de la iglesia es extender lo que Cristo hizo. Por eso la iglesia tiene como tarea fundamental el anuncio de Jesús. La primera misión de la iglesia es evangelizar. La iglesia existe para evangelizar. Este medio aquí en EWT en este programa querisma de amor la nueva unción su razón de ser es anunciar a Jesucristo y al conocer a Jesucristo tener experiencia del amor del Padre. Para eso existe. No hay otro propósito, no hay otro objetivo. El anuncio de Jesús hay de nosotros y no lo hacemos. Por eso la iglesia no puede desentenderse de su misión. Esa es la misión de la iglesia y cuidado cuando faltamos a este propósito. Esa obra todo lo que es evangelizar cualquier trabajo social que haga la iglesia tiene como fundamento dar a conocer a Cristo porque si Cristo no es conocido y el Papa Francisco ha sido muy enfático en esto. La iglesia no es una ONG no lo es. Las ONG trabajan en beneficio solidario todo lo demás no censuramos eso. La iglesia su razón de ser es un trabajo fruto del amor hacer el bien sin esperar ninguna clase de remuneración. Eso existe. Es su razón. Y en esa forma evangelizamos porque el objetivo es dar a conocer a Cristo. Y Cristo dice ahora Padre gloríficame cerca de ti mismo con la gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo existiera. Díganme si esto no es maravilloso. Es decir antes de que la creación fuese formada ya el verbo estaba en el Padre y el verbo era Dios. Es evidente que Juan cuando escribe esto sacado de las bocas de Jesús no está recordando lo que dijo en el prólogo. En el principio existía la palabra y la palabra estaba en Dios y la palabra era Dios o es Dios. Esa palabra encarnada nos viene a mostrar ahora su voluntad que quiere Dios contigo que quiere Dios conmigo que trabajemos trabajar no se afanen por el alimento que perece sino por un alimento que perdura como dijeron yo ese alimento de dos formas lo dijeron primero acogiendo la palabra la palabra se come es decir yo la recibo y la hago vida en mí digerir la palabra siempre pongo el ejemplo porque me parece que es lo más expresivo del ganado el ganado rumea la palabra come es decir la hierba nosotros en este caso como ellos pero la palabra recibiéndola gustándola saboreándola y decir señor gracias por tu palabra esa es la primera mesa fíjense que los católicos a diferencia de cualquier otra iglesia tenemos dos mesas en la liturgia la liturgia de la palabra la escucha si escucha su voz no endurezca tu corazón porque la palabra tiene poder transformante porque es Cristo cuando yo gusto de esa palabra paso a la segunda mesa la mesa eucarística y para que comulgamos que sentido tiene la comunión hacernos Cristo que puedas tú decir ya yo no vivo Cristo vive en mí el comulgar nos transfigura el comulgar nos diviniza el comulgar nos santifica y si tú no comulgas con ese propósito tu comunión pierde todo el sentido tienes que dejar que la eucaristía te haga presencia viva de Dios con los sentimientos de Jesús pensando como él hablando como él oyendo como él viviendo como él pasando por la vida haciendo el bien no puede ser que los católicos estemos rutinizando la eucaristía y no se vive una transformación real ese es el trabajo hermanos nadie ha dicho que esto sea fácil pero tampoco es imposible que empeño tienes tú de recibir la palabra y la eucaristía si nos va dando en tu vida cotidiana motivos de verdadera transformación yo me pregunto si somos millones de católicos en el mundo porque no se nota más la eficacia de la eucaristía que recibimos cada uno puede responder por sí mismo yo no puedo responder por todo y estoy respondiendo por mí por eso tengo claro una cosa yo no me contento con ser sacerdote no basta ser sacerdote mi gran anhelo y a Dios se lo pido y trabajo por eso es llegar a ser sacerdote santo porque quiero ver a Dios y creo que debe ser el trabajo de cada sacerdote y agradezco la oración que hacen los laicos por nosotros los sacerdotes porque también necesitamos de sus oraciones yo sigo siendo un hombre pecador sigo siendo un hombre débil puedo caer puedo ser infiel a Dios pero no quiero y lucho y de cada caída me levanto y le pido señor yo quiero ver tu rostro y trabajo cada día con el propósito de llegar a contemplar la gloria de Dios por eso queridos hermanos escríbanos escríbanos denos sus intenciones nosotros estaremos contentos de poder orar por usted por sus necesidades háganos también partícipe de su testimonio deje que la palabra toque a todos nuestros hermanos de hispanoamérica que están en conexión a través de WTN sintonizándonos gracias sigan dando su apoyo sus oraciones en todos los sentidos porque nosotros seguimos trabajando fíjense en un trabajo aquí donde estoy sudando la palabra gozoso pero contento de poder transmitirles esto hermanos me gozo en el Señor esto es un trabajo arduo si ustedes supieran todo lo que representa el trabajo arduo usted también estaría con nosotros siga apoyándonos escríbanos llame para que podamos seguir dando palabra de vida palabra poderosa palabra que transforma palabra que santifica Dios te bendiga y queremos volver a estar con ustedes en otra programación de querida de amor Dios le bendiga sabemos que el programa ha sido de bendición no tengo ninguna duda y creo que a partir de ahora tienes motivo para esforzarte más los que han conquistado grandes victorias son los que se han esforzado y no hay en la historia personas que más se hayan esforzado por una conquista como son los santos ellos son los que son porque en la vida tomaron la determinación de trabajar de conquistar de afanarse el programa ha intentado despertar en ti también ese mismo propósito lo que se ama se trabaja y si Dios es el objeto de nuestro amor vale la pena trabajar esforzarnos con él para conquistar la eternidad te invito a que nos compartas también tu testimonio a través de las redes sociales nos hagas saber de tu experiencia y esperamos volver a estar contigo en una emisión más su programa queridma de amor la nueva unción que Dios les bendiga abundantemente Dios borra tu pasado restaura tu presente y bendice tu futuro nos encontramos en una próxima emisión de queridma de amor para que juntos nos renovemos en esa fuente inagotable de misericordia que es Jesús mismo gracias por tu compañía gracias por ver el video Gracias por ver el video